Acá está en casa, ¿eh? Sofía Sofía Jajaja Me estoy grabando, ¿eh? Acá en el bulevar Bueno, es Super Street Fighter de Arcade Es una joda Super Street Fighter No Mario Me debería haber hecho el combo, que pasquero que soy Acá no tiene la misma piña No, pero el combo de Champions Este Torpedo Me da puesta, ¿eh? Me da puesta, ¿eh? Me da costumbre de la paraca Sí Nunca corto Me estoy acostumbrado, como en el caso, que en el otro lado Lo he grabado durante 5 horas, tío Si me ponemos locos, le damos vueltas ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esta pelea que vengo y yo Waw, waw Después te muestro lo de las cat line Te ve como que tiene el circulo, así Poco el indio Hacerle torpeo porque Hijo de puta Hacerle torpeo porque si no lo tenés aburrido No me salió Si, no hago mucho de eso Hijo de puta Bueno Lo hubiera hecho toma Porá, porá Ahora Otro Otro No había salido No sale fuerte No hay salido Hijo de puta, no se da igual Hijo de puta Nooo Mirá como se sacó Sí, acá está con la bolsa Por eso Ah, el curvo también está comandón Ah, justo Oh, no hay ni Cami No hay ni Cami ¿Va como se ve cerca esto? No, Cami Cami, chau Uff, me salió de pecho Uy, uy Están re mal los colores Están re mal los colores Super Nintendo Super Nintendo también es bastante Ford Tomá 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 Otro César Voy a empezar a ir más seguido Ya en la semana voy a empezar a caer No, 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 no. ¡Ah! Vos, toca a mi Si Creo que ahora va a DJ Vos, 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 me tocan a mi No, la cuenta No La casa del orto Ven acá No puedo hacer bien este boludo de mierda DJ, la cuenta Asá, aburrilo Voy a aburrir dos más ¡Weeeeee! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Dentro le viene! ¡Bien! 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 ¿Aca está bien o no ganaron de todos los grabados hasta ahora? Ninguno ¿Y aca está bien o no ganaron de todos los grabados hasta ahora? ¿No me ganó uno? No, ninguno No, no, agarró el veneno Me parece que no Hay que verla en la grabación Ay, la concha, tu hermano No, porque la pesaba un rico en el torpedo, por eso Me sale la pichita Aca es más directa Si, pero no le pegó porque se movió el porro Otá está, otá está Otá está, puto Es con eso, algo se para con eso Usted se lo hace parado, no es que... Si, no, no se agacha la máquina, se lo hace todo bien Bueno La concha tu hermana Si Si, si querésse lo hubiera hecho Teníamos re bien, pero igual Igual si perdemos uno Que hijo de puta que es Caraj Que hijo de puta que es Que hijo de puta, me arrecabo ¿Vos tenés la tarjeta? Si Evo, me arrecabo No se Ahí va ¿Quién le fue? Eh... no se Eh... no se Si La gente no se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Quético Él está dando, él está dando ¡Oh! Me caía atrás Chau Chau, re venenoso ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tomá, lo ropen de trofe Se ven re verde los chavositos Parece que lo irán pintado con la fibra de las tortuganillas Chau Te... ¡Oye! ¡Rotos chico! ¡Rotos chico! Creo que acá se puede hacer la peinita hacia debajo ¿Y el cabezazo también? ¿El cabezazo aparte no está acá? Sí, sí, te hizo ¿Lo hizo? Sí Ah, qué boludo ¿Qué te hizo? Resulto ¿Cuál? Ay Le paro con patada ¡Dame! ¡Oh, como aquí este guato! ¡Honey! Ah, me van aguantando brazos Ahí están chalcedando Jajajajaja Huece las pataditas de fuego, Locu Llamalo, acá nace las pataditas de la arriba ... ... Ah, el zorro. Dale, hacele algo que si no... ¿Me tocaron todos los bonos a mí? Si. Ah, toma la sopa. Fein. Uy, este si se te va a venir medio duro. Este va a ser todo venido. Moraes. No, que puto. Oh, me cago. Moraes. Nooooo, que puto. ¿Cuál? ¿Cuál patada? La patada está acá derecha hacia arriba Se está haciendo mierda Ahora le juega con Ken ¿Con Ken vas a jugar? ¿Cuánto va? ¿Cuánto quedará? No sé 12 de con 10 ¿Qué? Eran como 24 pesos y nos quedan 12 con 10 ¿Cuál es el hijo? ¿Algoqueo? ¿Eh? ¿Algoqueador? No sé, le quita el coquiera Con el que sea más fácil de ganarle a este ¡Con Guile! ¿Con Guile lo puede acabar con la chilena? ¿Con Guile lo puede acabar con la chilena? ¡Ay! Hijo de puta que es ¡Uy! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! No te escutes No te escute, eh Sí, no, está medio malo He! A ver, dejame a mi Chavo, con el otro ¿Entra? Igual la postación me estupo a huevos No es mejor Parece que tal vez Como que no salto una mierda A ver, justo Sí, esa marca mejor la diagonal ¡No! ¿Dios puto qué? Morí, rico de punta Se quería morir No, pero esa marca mejor la diagonal Pero creo que es lo duro para llevarla hacia arriba Esa palanca y parece Así que ese es mejor Me alegra No, pero eso es lo duro Sí, un Berkeley 1 Ploj! 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 No tengo ahí. Va. No, no me salió aquí, mira. De culo. De la fila chileana de otro le ganaban mejor. Vos vas a venir, Zagador. Perdimos re feo ya. No, si no es este de coche. Ah, y las guanches a tu hermano, aquí lo hacen chileanas. Y por acá se diagonan hacia arriba o si solamente acá se va hacia arriba? ¿No? No, no, ¿no? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le pegó! Entregado, tal vez este Vale, con esta que esta anda mejor Dos pesos ¿Eh? ¿Cómo dos pesos? Está re loco No estamos tanto ¡Chao! ¿Se arruinó? ¡Esta! ¡Esta! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Oye! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No te olviden! ¡Suscríbete! ¡Tenle y te torpeo fue! ¡Suscríbete! 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 Ah, que punto. Hay nomás, con el culo en la mano. Vamos a tratar de llegar hasta la final. Dale. No, no le salta al pedo. Saltale cuando le puede saltar nomás. Le nota hasta eso siempre. No, está atinando muy rápido, por eso se... Ahí. Guarda. Me quería hacer el Tiger Upper, ¿eh? ¿Viste? Cuidado. Le daste el upper, casi le daste el torpedo. Ah, te salto, bueno. Salvaste. Uy, la... Tomá. No. Un golpecito nomás. Tomá. Tomá. Re caliente. Vamos, vamos para acá. Oh, chao. Esa. Opa. Ah, este. Que mentira. Sale. Esa. Ja, 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 ja. Esa. Eran Super Street Fighter. Que locos. Uy. Esa. No. 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 Ya ganamos el Super Street Fighter en arcade, loco No, no, no lo has visto ya Eh, mirá, y gastamos como 2 o 3 en Vegas Y gastamos un año en cosas Es la pena, me loco No, loco Ah, no es poderoso Te río con los brazos de goma Todo verde encima, te río